Baila, baila, baila Ay tú, mis daños me has hecho, te tengo en mi pecho, no puedo olvidarte, no Ay tú, te tengo en mi corazón, tengo muchas ganas de amor, de saber lo que pasó Dime, ¿qué fue lo que te pasó? Decías amarte yo, de ella es de un gran querer Dime, si yo cometí el error, o debes reconocer, de muerte un solo amor Tan solo dímelo, no quiero escuchar de ti, el amor que a mi me toca, no eres tú Solo dímelo, ya dejas de sonreír, y dime lo que provoca, que yo sufra así por ti A vacilar, a vacilar, a vacilar Al estilo de nuevo grupo Corte, corte, corte Baila el teclado, primo Que llore, que llore Ay tú, mis daños me has hecho, te tengo en mi pecho, no puedo olvidarte, no Ay tú, te tengo en mi corazón, tengo muchas ganas de amor, de saber lo que pasó Dime, dime, dime ¿Qué fue lo que te pasó? Decías amarte yo, de ella es de un gran querer Dime, dime Dime, si yo cometí el error, o debes reconocer, de muerte un solo amor Tan solo dímelo, no quiero escuchar de ti, el amor que a mi me toca, no eres tú Tan solo dímelo, ya dejas de sonreír, y dime lo que provoca, que yo sufra así por ti Así, 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 así Y así se va la cumpa, cumpa ¡Ale, estílele! Corte, 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 corte ¡No! ¡Puro sentimiento, primo! ¡Se va! Corte, 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 corte Gracias por ver el video.